Hay tres cosas que le faltan a la oposición y una que sí tiene. La primera cosa que le falta a la oposición es un discurso coherente. Hemos visto que atacan a Andrés Manuel por comunista y después le dicen que se parece demasiado a Donald Trump, que es uno de los capitalistas más reconocidos en el mundo. Hemos visto que antes que desarrollar un discurso desde un ideario firme, lo hacen partiendo desde el odio y se agarran de lo que pueden para ir buscando criticar, aunque más bien lo que hacen es expedir odio contra el presidente y contra el pueblo mexicano. La segunda cosa que les falta es un liderazgo, porque su líder no tiene liderazgo y lo demostró en dos momentos. Uno, cuando se tomó la foto desde el balcón de algún restaurante mientras la gente protestaba en las calles. Cualquier líder sabe que eso es un gesto de falta de respeto. Y dos, cuando después de prometer que se iba a quedar a dormir en el centro de la Ciudad de México hasta que el presidente renunciara, pues se fue unas horas después en taxi. La tercera cosa que le hace falta a la oposición es gente, porque contrario a toda intuición, las protestas necesitan no solamente de tiendas de campaña, sino de quien las ocupe. Pero a pesar de que le faltan estas tres cosas, la oposición sí tiene una cosa. Atención mediática, que no se le dio, por ejemplo, al esfuerzo multitudinario de 2.7 millones de mexicanos y mexicanas que en 15 días firmaron para empezar un proceso que desemboque en un juicio a los expresidentes. Todos los medios de comunicación de los medios tradicionales estuvieron cubriendo la nota de las manifestaciones esquizofrénicas y no le prestaron atención al esfuerzo de millones de ciudadanos. Pero, para ser justos, eso no es un mérito de los esquizofrénicos, sino más bien es mérito de los medios que han decidido demostrar qué segmento de la sociedad quieren mostrar en sus canales y qué otro segmento de la sociedad pretenden silenciar cuando no cubren los eventos políticos con igualdad de condiciones.